...elota de Torrado, Omar Arellano, el Jägger, Omar Bravo, Omar Arellano, en el medio para el cuarto gol. ¡Gol! 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 De México, lo hizo Omar Arellano, el bajo lo señaló, Arellano lo vino a abrazar, obviamente una promesa entre el técnico y el jugador que define de esta manera para el 4 a 0. Los códigos respetuosos y silentes del fútbol, efectivamente en la celebración íntima y cercana de Omar Arellano Riverón, que apareció por el lugar de Omar Bravo y el que apareció por el lado de Omar.